¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal de Comiendo Rico y Fácil. Yo soy tu amiga Hilda, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a preparar unos polvorones de avena. Para esta receta vamos a necesitar azúcar glas, harina, harina de todo uso, avena, avena en hojuelas o si tienes de la otra que es instantánea la puedes ocupar igual. Y mantequilla, yo te recomiendo que si seas mantequilla en vez de margarina para que sepan muy ricos tus polvorones. Lo primero que haremos va a ser cernir nuestra azúcar glas junto con la mantequilla para que, para deshacer estos grumos. Y después vamos a batir a velocidad media para cremar nuestra mantequilla con la azúcar glas. Bien cremada nuestra mantequilla, vamos a poner la harina. Igual la vamos a cernir para que no se nos vayan a ir boronas y queden grumos con la mantequilla. Igual vamos a batir hasta integrar bien. Vamos a revolverle así tantito para que no se vaya a hacer un polvorín aquí. Son polvorones pero no queremos que se haga una polvared. Vamos a dorar un poquito nuestra avena. No que se queme, solamente que se dore para que resalte más su sabor la avena. Después la vamos a dejar enfriar para así poderla agregar a la previa. La avena vamos a integrarla a nuestra preparación. Y bueno, por aquí, por otro lado tengo una charola ya enharinada y engrasada. Si ustedes tienen tapetes de silicón o charolas antiadherente, pues ya no es necesario ponerle harina y mantequilla. Y también ya prendí mi horno a 180 grados. Recuerden que por cada localidad, por cada parte, por cada región, tienen diferentes altitudes. Entonces el horno no calienta igual o es más alta la temperatura o más baja. Así que ahí le van midiendo el tiempo de cocción también. Bien, la avena con la mezcla. Puedes ayudarte de tu mano. Yo te recomiendo que haces una espátula para que así no se te encicien mucho las manos. Para nuestra avena, miren, por aquí ya se ve cómo ya se integró la avena. Bien, ahora vamos a hacer, a poner una película antiadherente. Un cachito de película antiadherente. De plástico. Y lo vamos a llevar a refrigeración por unos 20 minutos. Nada más para que la mantequilla otra vez se ponga durita porque la estuvimos, este, cremando y todo eso. La vamos a llevar y para que así ya no se nos pegue en las manos. De 20 minutos máximo. Y para así ya después sacarla y hacer nuestros polvoroles. Ya está nuestra mezcla. Ya la saqué del refrigerador. Ya está más firme. Vamos a hacer bolitas. Del tamaño que tú quieras. Y las vamos a poner en nuestra charola. Y así vamos a llenar toda nuestra charola. Depende del tamaño, es la cantidad de galletas que te van a salir. Las galletas. A mí me salieron, este, 15. Más o menos de unos 4 y 5 centímetros de diámetro. Ahora vamos a meterlas al horno 180 grados por 25 minutos o cuando ya veas la parte de abajo que está doradita. Si está blancas por arriba no importa. No importa, solamente tienen que estar doraditas por abajo. Necesitamos azúcar glas para decorar. Ya saqué las galletas después de 25 minutos a 30. La verdad es que mi horno cuece un poquito disparejo. Y miren, aquí están. Este, por acá. Vamos a romper una para que vean cómo queda. Miren, es depende si ustedes las quieren muy doraditas o no. Es el tiempo en la que las van a sacar. ¿Sí? Y bueno, esperen a que se enfríen. Las podemos espolvorear con un poquito de azúcar glas, como lo estoy haciendo yo. Con una coladerita. Y decoramos con un poquito de avena. Solamente para la presentación. Y bueno, espero les guste esta receta. Recuerden que subo videos en vivo, hago videos en vivo lunes y viernes. El horario lo doy a conocer un día antes o en la noche en Facebook y en publicaciones de YouTube. Y este, recuerden que la receta, los ingredientes los van a encontrar al final del video. O bien en la descripción del video. Y este, ahorita voy a estar haciendo videos en vivo. Por decir, estas galletas ya las tengo en un video en vivo. Donde aclaro muchas cosas que si tienes alguna duda, ahí las puedes ver. Y este que ya es editado. Espero que te haya gustado esta receta. Recuerda suscribirte al canal, es completamente gratis. Regalarme un me gusta. Dejarme tus comentarios. Y ya es. Y ya es. Y ya es. Gracias.